Luis Aragonesa ha fallecido al 75 años. Toda una vida dedicada al fútbol. El sabio de Hortaleza debutó con 19 años en tercera división y con 20 fichó por el Real Madrid, donde fue cedido al Hércules, Recreativo de Huelva y Oviedo. Estuvo tres temporadas en el Betis antes de llegar al Atlético de Madrid de Vicente Calderón. En el club colchonero estuvo 10 años y vivió algunos de sus momentos más gloriosos, como el gol que marcó el 15 de mayo de 1974 al Bayern de Múnich cuando solo faltaban 30 segundos. Su retirada como jugador también fue muy especial consiguiendo su tercera liga y con 35 años pasó a ser entrenador de fútbol del Atlético de Madrid. Su bagaje como técnico ha sido muy amplio y ha trabajado con algunos de los equipos españoles más importantes, pero sin duda los éxitos conseguidos con la selección han embarcado a este hombre en la historia del fútbol. El 22 de junio de 2008 consiguió clasificar a España para las semifinales de la Eurocopa, rompiendo así la maldición de no pasar de cuartos que la selección arrastraba desde 1984. Pero esto no fue todo. El 29 de junio Luis Aragonés logró lo que parecía imposible, que España fuera la campeona de Europa tras ganar Alemania por 1-0. Hombre de personalidad, carácter y valentía que siempre formará parte de la historia del fútbol.